Hola gente, ¿y tú cómo están? Yo soy Víter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy, como ya viste el título del video, voy a hacer una reseña sobre el final de WandaVision. Pero antes del video anterior les pregunté cuál era su mascota preferida en una película de Disney. Y sé que no les di mucho tiempo para comentar, pero el comentario destacado es este. Flor dice, para mí la mejor mascota es Dante de Coco porque es un perrito súper bueno y es el guía espiritual de Miguel, además de que está súper tierno. Y realmente creo que Coco es una excelente película y creo que Dante la hace todavía mucho mejor y me encantó esta respuesta. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu superhéroe de Disney favorito? Puede ser de Marvel, Star Wars o inclusive Disney. Disney tiene muchos superhéroes. Déjalos aquí en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Pero ahora sí ya se hizo de día, ya comí algo, ya me arreglé un poco más, pues acabamos de terminar de ver el último capítulo de WandaVision. Como ya viste el título del video, esto es una reseña con spoilers, por lo que si no has visto el último capítulo de WandaVision, te recomiendo que detengas el video y vuelvas cuando hayas visto el capítulo porque es algo épico. Tienes que verlo. Pero bueno, habiendo dicho esto, comenzamos con la reseña. Podría decirse que más de la mitad del capítulo es una batalla épica entre Agatha y Wanda. Realmente estás viendo una pelea de dos brujas que están buscando cada quien un objetivo único. Y a pesar de que tú puedes decir, ok, medio capítulo es muy largo. Disfrutas cada momento, o sea, creo que son cosas que no sabes ni siquiera de qué puede pasar porque mientras estás viendo esto de Wanda y Agatha, Vision también llega al rescate para pelear contra el Vision blanco. Y es como, o sea, estás peleando contra una versión de ti mismo, no sé si mejorada o diferente, pero, o sea, pelear contra ti mismo creo que es lo más difícil que pueda haber. O sea, mientras Billy y Bobby también se debaten entre qué deben de hacer Mónica secuestrada por el falso Pietro. Entonces es toda una locura la batalla que realmente todos los personajes tienen que colaborar de alguna forma para hacer esto algo épico. Yo soy de esas personas que sí ven los videos de teorías de otros canales para ver qué puede suceder en este capítulo. Y por lo que me daba cuenta es como que muchos esperaban que hubiera como la aparición de Mephisto o cameos de otros superhéroes de Marvel y al final creo que, no sé si la gente está decepcionada, pero no aparece nada al respecto sobre estos otros superhéroes. Esta es una historia que se centra únicamente en cómo Wanda va a solucionar el gran caos que causó en Wesby. O sea, tú entiendes que está haciendo mucho daño a la gente, pero ves a su familia, ves cómo los ama y los adora y si desaparece todo este mundo que ella creó, también desaparece su familia y de alguna forma internamente no quieres que eso suceda, no quieres que Wanda deje vivir a toda esa gente para que sean felices, quieres que solo Wanda sea feliz. Lo cual es un poco egoísta tanto de su parte como de mi parte, pero así es la vida. Wanda se rehúsa a creer que ella es una bruja, por lo cual le cuesta pelear contra Agatha. Hasta el momento en que se da cuenta que ella es la bruja escarlata, es cuando logra de alguna forma vencer a Agatha. Y creo que es una forma bastante interesante que la vence gracias a que la única elección que le dio Agatha a Wanda, Wanda la usó para salvarse. Porque al final de cuentas logran destruir a Agatha, entre comillas, no la vencen como tal, o sea, no muere o no desaparece, sino que le quitan como que su poder o algo así, entendí. Wanda decide dejarle a un Wesby como el personaje de la vecina chismosa que ella misma creó, lo cual da pie a que en el futuro Wanda pueda acudir a Agatha para poder saber más sobre su poder. Pues después de esta batalla épica, Wanda se da cuenta de todo el daño que ha hecho y tiene que destruir este mundo de ficción que creó. Vienen momentos dramáticos, donde realmente yo me atrevería a decir que inclusive hay un mensaje al final de esta serie. Creo que algo que nos repitieron bastante o que se quedó mucho en la mente, o al menos en la mía, es la familia siempre va a estar contigo, no importa donde estén. Y eso es algo que Wanda vuelve a repetir cuando se da cuenta que se tiene que despedir de sus hijos y del amor de su vida y creo que para mí eso fue un momento súper dramático que hasta a punto de soltar la lágrima que se me hizo increíble. O sea, la forma en la que Wanda les dice gracias por elegirme para ser su mamá, yo ya estaba en lágrimas en ese momento. Y no es hasta que Wanda y Vision tienen su despedida, que ahí ya fue toda la gota que derramó el vaso, donde se me hizo un excelente momento, se me hizo tan bonito ver la conexión entre Wanda y Vision con sus hijos y cómo Wanda se da cuenta de todo el daño que ha hecho y tiene que dejar ir a lo que más ama. Wanda se despide de sus hijos y su esposo y realmente todo vuelve a la normalidad, todo vuelve de alguna forma como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la gente de Westview ya no la quieren, la odian, porque obviamente controlaba sus mentes, yo también la odiaría, pero Mónica le dice, si yo supiera lo que sacrificaste por esto, no te odiarían de esta forma. Y es como, pues sí, pero también yo les hice esto y es una locura, pero la odian ahora. Por lo que Wanda, antes de ser detenida, decide huir. Huir es una palabra muy fea, decide irse del lugar para ir a pasarla mejor en otro. Y entonces vemos cómo todo se empieza a resolver de alguna forma, sin Vision y sin Billy y Bobby. Hayward es detenido, el agente Jimmy empieza como a poner el orden y Mónica, Rambo le dicen, oye, alguien quiere verte. Mónica ya empieza a tener sus poderes, inclusive los usa para salvar a los hijos de Wanda. Ahora ella tiene que aprender a usarlos, aprender a explorarlos, por lo que va a necesitar la ayuda de alguien bastante especial que sabemos quién es. Capitana Marvel la quiere ver en el espacio, señores y señores, y esa es la primera escena de poscréditos, y nos da pie a cómo va a seguir la historia de Mónica Rambo. Sin embargo, a mí también me gustaría saber qué va a pasar con todas las demás historias de los personajes de los que me encariño. O sea, no quiero que se quede así, inclusive no quiero que Agatha se quede ahí, o sea, quiero saber más qué va a pasar con ella. Pues lo único que vemos al final es otra escena de poscréditos donde Wanda ya está empezando a averiguar qué onda con sus poderes a través del libro. Yo realmente sí era de esas personas que esperaba que saliera, no sé, Doctor Strange o algún otro personaje, pero realmente creo que fue bastante interesante esta última escena de poscréditos. Wanda está viendo el libro, pero está escuchando las voces de sus hijos pidiendo ayuda, y no entiendo por qué. Más tarde voy a ver cuáles son los finales explicados, porque quiero saber qué está pasando aquí. Creo que es una serie que lo tuvo todo, comedia, drama, acción, top, en todos los episodios disfruté cada uno, y todos eran tan diferentes y te atrapaban por completo, que ya quiero saber qué sigue con la historia de Wanda en las futuras películas de Marvel. Me encanta. Pero bueno, gente de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Sé que es un video así bastante corto, esta es una reseña, mi opinión, así todo lo que está saliendo por mi mente. Ahorita que acabo de ver el capítulo, ¿qué opinas tú? Déjalo aquí en la sección de los comentarios, en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Yo tengo Instagram y TikTok para que vayas y me visites y estemos cada vez más conectados. No se te olvide de un gran me gusta, suscribirte, activar la campana y las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Peter y aquí te veo en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Chao.